Ciencia y conciencia, Abelardo Hernández Capítulo 5 ¿Existe el mundo? Recuerdo las discusiones de Bohr, que duraban muchas horas, hasta bien entrada la noche y acababan casi en la desesperación. Cuando al término de la discusión me iba solo dando un paseo por el parque, me repetía a mí mismo una y otra vez la misma pregunta. ¿Puede ser la naturaleza tan absurda como a nosotros nos parecía en estos experimentos atómicos? Werner Heisenberg Ya no pregunto si existen realmente esos cuantos, ni trato más de construirlos, ya que ahora sé que mi cerebro es incapaz de profundizar el problema por ese camino. Albert Einstein No me gusta y siento haber tenido alguna vez algo que ver con ello. Erwin Schrödinger Hay más cosas, Horacio en el cielo y en la tierra, de las que sueñan tu filosofía. Hamlet William Shakespeare Pues sí, muchos han sido los científicos a los que se ha intentado responsabilidad por la paternidad de la teoría cuántica. Pero ¿acaso ninguno encaje tan perfectamente en el papel como el respetable Albert Einstein? Sí, porque al fin y al cabo, el también padre de la relatividad fue, en relación a la física atómica, el último determinista. La corriente que hemos venido rastreando desde el Renacimiento, y cuyo máximo exponente fue, quizá, el astrónomo y matemático francés, Pierre Simon de Laplace, 1749-1827. Heridero directo de Newton Laplace concebía el universo como un gigantesco reloj, como una serie de acontecimientos donde cada causa producía un efecto determinado. Un intelecto que, en un momento dado, conociese todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la posición de todas las cosas de las que se compone el mundo, escribía Laplace, abrazaría en la misma fórmula los movimientos más grandes del universo y el de los más ligeros átomos. Nada sería incierto para él, y el futuro como el pasado sería presente ante sus ojos. Para Laplace, la idea de un ser superior no tenía lugar en aquel ordenado universo. Cuando Napoleón, ojeando uno de sus libros, comentó la ausencia de Dios en aquellas páginas, Laplace contestó displicentemente, «Sire, no he tenido necesidad de tal hipótesis». Tampoco la tuvo Einstein, para quien la idea de un Dios personificado es un concepto antropológico que no pudo tomarse en serio. Las opiniones de Einstein sobre la relatividad, sobre la divinidad se reducían a una admiración por la belleza y una creencia en la simplicidad lógica del orden que sólo imperfectamente somos capaces de captar. Sin embargo, cuando en 1905 publicó aquel estudio sobre el efecto fotoeléctrico, recuperando las páginas, recuperando las ideas de Max Planck sobre los cuantos, se estaba metiendo en un resbaladizo terreno muy alejado de la simplicidad lógica del orden. El artículo de Einstein versaba sobre la emisión fotoeléctrica. Básicamente consiste en la emisión de electrones por parte de una superficie metálica cuando la luz incide sobre ella. Muchos años más tarde, las aplicaciones prácticas de este fenómeno incluirían artilugios tan diversos como los medidores de luz de las cámaras fotográficas o los páneres solares fotovoltaicos que transforman la luz del sol en electricidad. Cuando los electrones golpeaban contra la placa metálica, los electrones saltaban. Si la luz, manteniendo su mismo color, se hacía más intensa, saltaban mayor número de electrones, pero ninguno de ellos con mayor velocidad que antes, solo cuando la placa se iluminaba con luz de una frecuencia más alta y por tanto más energética. Los electrones salían despedidos de la placa, no en mayor número, pero sí en una velocidad mucho más elevada. Einstein confirmaba Así que la luz estaba compuesta por corpúsculos, los cuantos luminosos o fotones, y ello era consistente con la inexistencia del éter. Las ondas de luz necesitarían sustentarse en el éter, pero los fotones no precisaban de él para nada. Por fin la teoría corpuscular había vencido definitivamente o casi definitivamente. Onda o partícula, esa es la cuestión. Casi porque en 1923 al francés Louis de Broglie se le ocurre una idea evidente. Si se ha demostrado que las supuestas ondas luminosas son en realidad partículas como los fotones, ¿no sucederá también a la inversa? Es decir, las partículas que supuestamente se encuentran en el átomo, ¿no manifestarán las características de las ondas? Las reacciones de la comunidad científica ante tal hipótesis de Louis de Broglie son unánimemente despectivas, cuando no irónicas. Algunos científicos llegan a hablar de la comedia francesa, pero de Broglie tiene razón. Las partículas atómicas se comportan también como ondas. La confirmación llega en 1927 cuando los norteamericanos Davison y Germer observan que un haz de electrones también produce figuras de difracción exactamente iguales a las que Thomas Jung había encontrado en la luz visible o Max von Laud para los rayos X. Recordemos siquiera brevemente la naturaleza de estos efectos y fenómenos de difracción. Se dispone una fuente puntual de luz monocromática, es decir, que emite luz de un solo color, de una longitud de onda única. La luz atraviesa una superficie en la que hay dos aperturas verticales, estrechas y muy profundas entre sí. Por último, la luz que atraviesa esas ranuras va a caer sobre una pantalla donde puede ser observada. Se enciende el foco luminoso y se observa que sólo la pantalla se forma una figura compuesta por bandas que son alternativamente claras y oscuras. Parece que no puede haber pocas dudas sobre lo que ha sucedido. Las ondas, como todo el mundo sabe, son oscilaciones periódicas compuestas alternativamente por crestas y valles, en forma muy similar a las ondas que se forman cuando se tira una piedra en la superficie de un estanque. Si da la coincidencia de que dos ondas coinciden en la misma fase, es decir, en una cresta o en un valle, sus efectos se acumulan dando como resultado otra nueva onda cuya amplitud es la suma de las dos anteriores. Pero cuando coinciden en oposición de fase, es decir, una cresta con un valle o viceversa, las amplitudes respectivas se restan. Evidentemente, si ambas tienen la misma amplitud, el resultado total es igual a cero. Y eso es justamente lo que sucede en el experimento de Jung. La luz atraviesa ambas rendijas y es como si cada una de ellas actuara ahora como un nuevo manantial de ondas. Esas ondas llegan a distintos puntos de la pantalla dependiendo de su posición, sumándose o restándose. Así se forman alternadamente bandas claras y oscuras. Claro que esto prueba indiscutible y incuestionablemente de que la luz se compone de ondas, pero si las teorías de Planck, Einstein y de Broglie son ciertas y también están suficientemente probadas, resulta que los fotones son partículas. ¿Con cuál nos quedamos? Pues con ambas. A partir de ese instante los científicos nos hablan de la dualidad, onda-partícula, o lo que viene a ser igual, que la luz unas veces se comporta como una onda y otras como una partícula, porque es ambas cosas a la vez. La seguridad de la física clásica y aún de la más elemental lógica humana se tambalea. Las cosas no son necesariamente esto o aquello. Un mundo fantasmal. Los seres humanos somos ondas. Incidentalmente, el admitir que las partículas atómicas son también ondas trae aparejada una importantísima consecuencia. Todo el mundo material está compuesto de ondas, efectivamente. Nuestra casa, la silla sobre la que nos sentamos, la comida que ingerimos nosotros mismos, no somos más que ondas, ondas muy complejas, desde luego. La suma de las ondas individuales que representan todas las partículas atómicas de nuestro cuerpo. Pero una onda, al fin y al cabo, una función de onda, trascendental concepto que va a resucitar la idea, no sólo de un universo cuyas partes se hayan interconectadas entre sí, sino también aquellos viejos paradigmas que la astrología, la alquimia y la filosofía tradicional de Oriente habían sustentado, relacionando al hombre con el resto de la creación. Y todo empezará con un gato, precisamente con el gato de Schrödinger, sobre el que muy pronto enfocaremos nuestra atención. Pero antes, saquemos a escena a su amo. En 1926, el físico austríaco Erwin Schrödinger da forma matemática a las ondas enunciadas por Louis de Broglie. El método es tan preciso que permite determinar a la perfección la composición de un espectro atómico. El espectro de una sustancia se obtiene calentando el cuerpo y observando la luz que emite. Su aspecto es el de una banda luminosa donde se observan ciertas rayas oscuras. Cada elemento químico tiene un espectro correspondiente y un número de rayas espectrales que siempre es el mismo, hallándose ésta siempre en la idéntica posición. Un método ampliamente utilizado cuando se quiere saber qué elementos químicos componen una sustancia. Observando las rayas espectrales de los rayos luminosos que llegan del espacio exterior, los científicos han sido capaces incluso de conocer los elementos químicos presentes en la composición de las estrellas. Y existe otro nombre fundamental en la historia de la cuántica. Es un joven físico alemán de 26 años que en 1925 realiza una completa formulación matemática de la mecánica cuántica. Heisenberg utiliza los instrumentos matemáticos conocidos con el nombre de matrices mediante las cuales representa lo que en realidad se conoce de los átomos, es decir, la radiación que emiten. Pero las matrices tienen una curiosa propiedad. Si tenemos dos matrices A y B, al contrario de lo que sucede con los números naturales, no resulta lo mismo de multiplicar A por B que B por A. En la mecánica cuántica, Heisenberg traduce esta abstracción en un hecho concreto. No podemos conocer simultáneamente los dos parámetros que definen una partícula, esto es, su posición y su velocidad. Si averiguamos una de esas magnitudes, la otra queda indeterminada y viceversa. Bien, en cualquier caso, ¿qué problema hay? Bastaría con medir primero una y luego otra. Pues depende, ¿cuál primero? Porque aquí sí que el orden de los factores altera el producto. Si medimos primero su posición y después su velocidad, los resultados no son los mismos que cuando procedemos a medir en primer lugar la velocidad y luego la posición. Esta indeterminación básica de la materia a escala subatómica enuncia lo que desde entonces se conoce como principio de indeterminación o mejor, principio de incertidumbre de Heisenberg. Según este principio, cada partícula no es más que un paquete de ondas probabilistas. Lo único que se puede hacer es evaluar las posibilidades de encontrar esa partícula en un determinado lugar del espacio. ¡Gracias!